qué tal familia muy buenas noches sean todos muy bienvenidos a este nuevo vídeo ahorita les voy a voltear la cámara para que vean de quién se trata vamos a grabarles este este vídeo y luego les voy a poner cómo se llama acompáñennos y vamos a continuar yo no encontré nada de brujería no hombre nada nada es que no era por aquí era por la otra creo que nos equivocamos pero ahorita le damos ahorita si quieres abrir la brujería muy bien bien emocionada a mí me dio miedo fíjate si me gusta si me gusta pero me dio miedo yo hasta por allá y se me perdieron solito y solo no y es que sabe que eso no se da miedo y de hecho un rato que me quedé parado no no me podía mover del miedo que sentía la energía verdad si se siente a mí también hay preferida ahí están ahí están familia ya están levantando la la brujería venimos con con unos seguidores del de los canales porque ahora ahora sí les les está tocando ver lo que hacemos no entonces pues espero que les guste dejen el volteo la camarita muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes ya se la saben sean todos muy bienvenidos y pues por acá andamos bandita acá andamos grabándoles ahora sí que lo que no se vio en el en vivo del domingo para que no se lo pierdan pues quise hacerles esta esta grabación también para aventarla por ahí en la semana vamos a ponerle de título lo que no viste el otro en el live así le vamos a poner por qué no se me ocurrió así es migori ya está mi gori también por acá ahí está el buen gori valdez que nomás este no me ha ayudado a hacer mi página azul pero vamos a estarle exigiendo no ha estado ocupado y vamos vamos a darle que se que se desocupe para que nos tiene paro y también igual vayan y suscribanse y con un gori valdez así lo encuentran en todas sus redes sociales como gori valdez ahí está gente hasta el OnlyFans ahí le sale que va a volver ya lo tengo a ver familia miren igualito no va a venir no ahorita no yo corto y ya empiezo mi live ah bien entonces gori y yo sigo grabando le recomiendo el cáncer por aquí buscando porque aquí salieron varias si si ah pero también quiero ver ahorita la apertura de de la brujería ah no ah ok ya estaba bien emocionada ok bueno gente vamos a continuar grabándoles este este video aguantame mire me ando acomodando la la lámpara uy satanás no me asustes ahí está familia vamos a continuar con esta esta bonita grabación espero que les guste miren recuerdan del del en vivo ah del domingo pues este video va a ser la continuación de va a ser la continuación de este video de ese en vivo así es que para que no se lo pierdan ahorita vamos a abrir la brujería que se encontró en este cementerio solo que quise pues llevarles no llevarles en video el cual pues lo vamos a andar subiendo yo pienso que que mañana vamos a subirlo mañana para que no se lo pierdan que sea la continuación de lo que no vieron después del en vivo recuerdan que pues por ahí tenemos pendientes que queremos llegar a los 100 likes no se logró porque ustedes saben que hay nueva oficial siempre cumple lo que promete entonces esta vez no iba a ser la excepción familia esta vez no yo siempre les cumplo lo que les prometo claro que sí cuando cuando digo algo lo hago entonces pues en esta ocasión lastimosamente no se cumplió el objetivo y pues pues también teníamos que cumplirles no la verdad entonces pero por acá les dejo la continuación de del en vivo para que no se lo pierdan esto es lo que lo que está continuando después de de ese en vivo donde pues prácticamente también hubo hubo poca ofrecía de gente pero pues por acá andamos ya grabándoles ¿no? hola buenas noches vamos a caminar en silencio gente para que ustedes escuchen las psicofonías que se pudieran presentar ahora no 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 nada no 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 Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué cobarde, ¿no? Pero si ustedes sintieran lo que yo estoy sintiendo, me entenderían. Así es que yo creo que vamos a dejarlos para otra ocasión. No se me agüiten. Hola, buenas noches. ¿Veis? ¿Veis? Así es, familia, miren. Vengo tirándoles ahora la luz hacia atrás para que ustedes vean cómo se ve. Y si foto la luz, vean. No se ve nada. Entonces acompáñenme con este recorrido, gente. Bueno, me la voy a llevar así la... La toma. Bien. 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 darles este tour es más de hecho vamos para donde hay luz para allá no da miedo miren ahorita vamos a abrir esta esta brujería voy en silencio familia para que ustedes escuchen si hay alguna algún tipo de psicofonía miren qué bonito qué bonito pues ahora sí que adorno y ah ah y ah 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 Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. 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 Hola, ¿qué escucharon, gente? Hola. 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 Hola, Luna. Ay, ¿qué pasa? Hola. 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 La figura de un hombre. Nero, si ocupas trabajo o me avisas. Me encanta que la gente comenta puras pendejadas sin saber. Hola. Perdón, perdón, perdón. ¿Le puedo arreglar la madre? Sí, sí, sí. Ese trae malito. Ya es su madre. Mira, mira. Ese trae malito. Ay, sí. Ese es uno de... Ay, ay, ay. Si son de flores, son suyos. Si, ¿ah? Si son rojos, son míos. Vamos a ver. Ay. No quiero porque se traía así. A ver qué es esto. Esa cosa de qué será. Ay, qué feo, bebé. Tópele, tópele. Ay, Dios. Es que también es otro. Es una barra. Es una barra. Es una... Es una... Es una... Es una... Es una... Es una... Es una barra. Es una barra. Es una barra. Es la barra. Es la barra. Es la barra que se me perdió. Es una barra que se me perdió. Es como resorte, ¿no? Es una barra, ¿no? Sí, miren. No, es como resorte. Foto, foto, foto. Foto, 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 foto. ¿Y trae algo ahí? No. ¿Este escrito algo ahí? Lily. ¿Dónde? Es periódico. Es periódico. Ah, ok, ok, ok. es una chica pero nada más se le ve un ojo se alcanza a ver como no recuerden que estamos en guadalajara amigos y la gente de ustedes la conocerá y apóyennos con sus likes por favor no trae nada es probable pero bueno eso era y ya trae rastros aquí de veladoras es como una veladora que al parecer era rosa o roja y traía una tanga ahora vamos con las botellas de estas nos encontramos otra pero no la pudimos sacar se fue en lugar de salir uno más para abajo pero fue muy curioso porque en un perímetro así pequeño había varios de estos iguales gracias por tu lado javier antona saludos hermano gracias a la cara que va por ahí sal eso sabes que se va a tener que quebrar eso va a tener que quebrar ahí mira lo más hay que hacernos para atrás abre la otra y ahorita le dejamos caer el ladrillo trae chiles eso y este es de hoy porque trae bien clarita Luis Gómez dice saludos de parte del bro de Gori Luis Gómez, mi compa Armando es igual son iguales no, 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 espérate, relájate, ya es todo hay que pararte y hacerlo y cierra los ojos falta una, espérate trae chiles, parece gajos de limón o naranja, sal de ajo en una viene la foto de este señor ese es de hoy su eterno descanso y alejo de todo mal a mi familia, así sea y dice su niucura se soltó el viento se soltó el viento amigos ahí está si le quieres tomar foto a la no, ahorita no, traigo los dos teléfonos a la leyenda amigos, nomás Lili empezó a leer esto y el viento empezó a resoflar bastante fuerte vean, no se alcanzan a ver los árboles incluso se oyen ahí está la otra foto es la ay, son diferentes es el mismo señor? no entonces la otra es otra puede ser familiar sí, porque algo dice de la familia a ver banda, por si alguien conoce a las personas no, trae nombre es la misma oración o no sé que sea alguien la conoce amigos, estamos en Guadalajara sí, es muy resiliente Eduardo una protección desde Jalisco, Graciela atrás dice lo mismo? dice lo mismo, dice pongo este bloqueo es que al principio está hablando de un bloqueo dice, bloqueo para siempre y ordeno a los seres existentes detengan su maldad hoy, mañana y siempre hasta su eterno descanso y alejo de todo mal a mi familia así sea y está firmada igual surumiyokura entonces no es brujería eso? no es protección pero es de estar en un panteón pero estas dos personas pusieron su foto pero está solicitando a los seres de maldad de maldad que protejan que paren que paren la brujería pues bueno, para saber bueno yo no haría eso de meter mi fotografía en un panteón igual es un trabajo de este tipo yo creo que había sacado protección le echamos una vez el petita esa para que se quema porque eso no se quemó ya banda se va a proceder pues ya vieron dos fotos con lo que parece ser una protección pero ustedes díganme ustedes se protegerían en un panteón? si Carlita exactamente es raro bueno pues vamos a quemar vamos a quemar esta brujería que salió muy raro no creo que se este tema los voy a dejar un poquito aquí lo que se quema para guardar el gancho porque ya no tenemos que ir ya van a ver como se quema ¿está el alcohol bueno? si yo traigo que me hay 200 millones alrededor si, es el círculo de una cruz no, bueno si no manches si no vas a hacer ritual en nombre del padre del hijo a mi no es mi hijo un círculo de una cruz un círculo no, un círculo así en la cruz ahí va a dar por el boludo ese es el especialista en prender ¿lo prendes tú? además que aguas porque está muy bravo ahí está la familia quemándose la brujería ¿no le va a llegar a tu cámara? y dale le está diciendo a sus parientes bendidos ¡hilari! ¿qué pasó? me voy a ir propagando tu familia pulia, oaxaca, saludos No se pueden quemar ya, ¿viste? ¿No se prenden? No. Ve, aquí está. La foto de acá del señor, sí. Un poquito, en la esquina. ¿No entiendes la agüita? ¿No entiendes la agüita o ya sé o? No, que era pura agüita. Ay, que no le llenó un papón ya. Se ve bien rojo. Ay, que se le está llevando la foto. Güey, de veras. Bien mañazo, güey. Como si estuviera haciendo un papón. Güey, se hizo como calavera. ¿Verdad? ¿Vean, amigos? Ay, Dios. Qué miedo. Güey, se hizo como si fuera calavera, güey. Pero no se termina de quemar eh No, mira, es lo que te digo Pero fue que no Le hace agarrar el palito Por ahí Uy, que lindo Mira un poco ¿Se cura, amigo? Si De miedo La otra, la he hecho La he hecho La he hecho Chingue su Pues hay que ver esto, amigos Ahí esta familia, ahí esta lo que no se ve en el live Ya se la saben No somos especialistas en estas cosas, amigos Pero creo que es peor que verlas y dejarlas ahí Nada más, ¿no? Entonces, pues espero Bueno, si no lo veo No lo creo, si mi Félix Pues ahí esta, ay, que raro, ¿no? Se le hizo la cara como de calaca Está muy muy raro Muy muy raro Buenísimo, buenísimo Buenísimo, gracias, gracias Esperemos que próximamente Nos quieras acompañarnos Claro que sí, doy el cuerpo Esta la La van a quemarlas que hayan quemado Si las están, ahí están todas ¿La del alcohol? Sí, sí que ya Eh, armado Ese va, va a sonar fuerte, ¿se está cerrado? Sí, sí Agua de luces Porque ya sabías que iba a pasar No, el pinto Ah, perdón, es que me ha entré Jajaja Jajaja Gracias, Rosario Un gusto No, al contrario Estoy de acuerdo contigo, bueno Gracias Gracias, Abraham ¿Cómo se te hizo más? Ese rosa se me gusta Jajaja Ainhoa Oficial Gracias, mi güerito Gracias por esta buena aventura Y pues ahí estamos Ya te la sabes Ahí me encuentran Como Ainhoa Oficial En YouTube ¿Has sido, mi güerito? Chido, 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 perfecto Amigos, pues hoy también nos acompañó Y pues acá Acá también Despido a A A güerito De Orbanía Andando Y por allá Al buen Gori Valdés Que ya están despidiendo De sus transmisiones Y pues, familia Esto Esto fue lo que Lo que no se vio En el en vivo Este Se los voy a andar Obviamente subiendo El día de mañana Para que sea la continuación Bueno Ya lo estarán Ya lo están viendo Así es que Nada, familia Muchísimas gracias Ya se la saben El que llegó al último Le toca La barrida Y cuando salgan Acuérdense De no empujarse No aventarse No se me vayan A lastimar Y también recordarles Que el que salga Al último Apague la luz Y bueno Ya se la saben Nos despedimos Como siempre lo hacemos Con el típico Chao, chao Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno